En la primera ola obtuvo 7, en la ola 2, 4 puntos de 3, una calificación muy baja para Bellorín, el venezolano. Y aquí está la oportunidad de Brian Pérez, el Cuscatleco que obtuvo medalla de bronce en Panamericanos, los movimientos, la maniobra que realiza sobre la ola para tener una mejor puntuación. Y hay que evitar caer y que la ola también perdase el equilibrio. Ya culmina su primera ola, vamos a esperar la calificación de Croacia, la que realiza el tubo. Y Brian Pérez, espectacular lo de Brian, para obtener una mejor puntuación. Una mejor calificación en esta intervención y así Brian Pérez. El aplauso del público presente, Punta Roca. Y vamos a estar pendiente de la puntuación, decíamos. A Brian, una ola buena y una ola muy buena en la puntuación que le dieron de 6.33 y 5.67. Aquí tenemos la reiteración, miren, la acrobacia, la maniobra que realiza el tubo sobre la ola, el movimiento, el giro, la destreza y la estabilidad que también se califica en esta intervención. Vamos a estar pendientes, por supuesto. Brian Pérez en el segundo lugar. Sigue en el primer lugar Sebastián Williams con 16.83. Y el turno para Brian. Aquí viene Brian Pérez. La dificultad para desarrollar su maniobra, la ejecución, la destreza y la tabla. Y vamos a esperar si mejora la puntuación. Bueno, se termina también, ya sonó la chicharra, el tiempo y vamos a esperar la calificación. Trató de mejorar Brian. 16.83 para el mexicano y celebra Venezuela porque llega a 14.57. Francisco Bellorín desplazando a Brian Pérez al tercer lugar con 13.60. No mejoró en la calificación en la otra intervención de la ola que tuvo Brian Pérez. Y se están dando las calificaciones. Vamos a repetirle 16.83 para Sebastián Williams. Ahí está el mexicano. Y Francisco Bellorín desplaza de... El segundo lugar a Brian con un puntaje de 14.57. Aquí están las calificaciones. Brian Pérez 13.60. Juan. Gracias.